En el camino uno se va perdiendo entre generar más vistas, más suscriptores, más monetización y de repente en este camino del internet se te olvida por qué comenzaste, ¿no? Y realmente cuando te vuelves a topar contigo mismo, cuando te vuelves a topar con esa esencia con la cual comenzaste y con la cual fue... Yo simplemente estaba jugando cuando comencé este canal, yo simplemente quería grabar, quería aprender a editar, quería compartir, no me importaba la monetización ni las vistas ni nada. En algún punto sí me llegó a importar, me llegué a clavar. Yo creo que como en todos los que hacemos esto, fue parte de ese proceso y al final me di cuenta otra vez, una vez más, y esto ya es algo que ya me había planteado ya hace un par de años y que sin embargo ahora en estas fechas es más consciente. Yo no hice esto por nada de fama, dinero, títulos, reconocimiento. A mí eso me vale madre, lo hago por el placer de ser real, por el placer de ser auténtico, porque me gusta, porque me da la gana y porque quiero compartirles la experiencia que ustedes llaman Magaf y la experiencia que ustedes llaman Mariano Acosta. Oh, ¿qué tranza más? No los había visto en mucho tiempo. Es bueno estar de vuelta. Yo voy a poner la guitarra pa' acá. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por la paciencia. Han sucedido muchísimas cosas bellas en mi vida. Ha sucedido de todo, mis queridos mais. Y lo importante es que aquí estamos y estoy una vez más con ustedes por el simple gusto de compartir toda esta perspectiva que ustedes llaman Mariano o Magaf y estoy de vuelta. Vamos a compartir cosas nuevas. Todo lo que ha pasado en mi proceso musical a lo largo de estos años. Cómo he cambiado musicalmente y mentalmente también. Y muchas otras cosas que me gustaría compartirles en este video de inicio, de un nuevo inicio para este canal, mis queridos mais. Así que comenzando con lo primero, mis queridos mais, es que ya está disponible el cortometraje de La Última Pizza. Sí, yo sé que me tardé bastante tiempo en publicar este cortometraje que fue con ayuda de ustedes y muchísimas gracias a los que aportaron. Muchísimas gracias a todos que también tuvieron la paciencia. Fue un proceso que yo hice demasiado largo, que así fue. Tuve que soltar muchas cosas, tuve que pasar por varios procesos y sin embargo aquí está el cortometraje que ustedes me ayudaron a filmar en su momento con sus aportaciones. Este cortometraje de La Última Pizza lo filmé a mediados del 2018 terminando mi carrera de cine, ya tiene seis años. Y pues ha pasado un largo proceso este cortometraje, desde el material que supuestamente se había perdido desde diferentes ediciones, el material también que quién sabe cómo estaba ordenado, organizado. Y bueno, esto me sirvió también como experiencia para aprender a organizarme todavía más, para no darme por vencido aunque pareciera muy turbio, que habría muchas cosas que hacer en este proceso. Quiero darles las gracias porque ya pueden ver este cortometraje aquí ustedes mismos y que fue el resultado de mi carrera de cine hace ya seis años. ¿Cómo pasa el tiempo volando, mis queridos Mice? Pues bueno, ya está disponible para que lo vean. Y próximamente también estaré sacando el making of, el detrás de cámaras de todo este cortometraje porque vaya que fue una experiencia pues bastante locochona, vaya que fue una experiencia pues que me cambió la vida enteramente y que pues voy a compartir también en este detrás de cámaras, mis queridos Mice. Y también quiero decirles que no he olvidado los covers de videojuegos en lo absoluto, mis queridos Mice. De hecho, hay dos covers que subí recientemente del juego Undertale que la verdad, honestamente, ustedes saben o los que conocen el contenido de este canal desde hace pues ya un par de años, ya muchísimos años, porque sí ya han pasado varios años desde que pues todo este viaje, esta odisea de YouTube comenzó. Y quiero retomarla desde un nuevo punto. Y en este nuevo punto que quiero platicar con ustedes es la música de videojuegos que yo creía hace un par de años que ya no iba a haber música pues chingona de videojuegos, música que me motivara, que me inspirara, que me provocara algo. Y fue cuando el May, este May, Magaffey se topó pues con la música de Undertale, con este juego de Undertale que realmente me tocó fibras, no nada más en la música sino en la historia, la jugabilidad. Me movió tanto que empecé a hacer covers de este juego que realmente tiene algo, tiene esa magia que yo no, ya no encontraba en los videojuegos, ya no encontraba en esa música y sin embargo pues Toby Fox, el creador de este juego, el creador de esta música, el creador así casi de esta pieza de historia, pues realmente me movió y dije, órale, yo quiero otra vez tocar covers de videojuegos a mi estilo, ¿no? Y pues aquí están los dos covers de Undertale. Va a haber más covers de Undertale. Y por supuesto que voy a seguir grabando algunos covers para ustedes, ya sea de Undertale o del juego que ustedes prefieran o que también a mí me guste porque hay muchos covers de videojuegos que no llegué a grabar en este canal y que me quedé con las ganas. Pues bueno, aquí ya para quitarme esas ganas, pues grabé recientemente estos dos covers de Undertale y estoy la verdad muy contento y satisfecho con el resultado. Les voy a dejar aquí también los links de todo esto para que ustedes pasen y por si aún no han visto estos covers, pasen y los chequen porque voy a estar grabando más covers de Undertale. Espero que esté grabando bastantes porque la verdad es que sí quiero hacerlo. Es algo que me ha motivado bastante, mis queridos Mice. Hay un podcast ya con mi querido amigo y hermanazo Julio Revueltas que la verdad esta reunión con Julio Revueltas fue muy emotiva, fue bastante motivadora por decirlo así. A mí Julio me comentó que él veía mis videos y yo le comenté, oye cabrón, pues es que yo escuché de ti hace muchos años, tú fuiste una inspiración para que yo siguiera tocando la guitarra, ¿no? Entonces realmente ese encuentro que tuve con Julio Revueltas, ese podcast que ustedes pueden ver aquí, se queda muy pequeño realmente con lo que ambos sentimos, ambos nos hemos sentido motivados el uno por el otro en nuestras diferentes perspectivas musicales y realmente para mí fue un guau, o sea no pensé que alguien de la talla de Julio Revueltas viera mis videos y me considerara un buen guitarrista, realmente para mí fue un honor, fue algo mágico también el ir a su casa, el que me firmara el disco, fue una maravilla mis queridos Mice, realmente el podcast que ustedes pueden ver aquí en este canal con él se queda corto o no le hace suficiente justicia al momento que yo viví porque realmente para mí fue un momento muy emotivo, para mí Julio Revueltas siempre fue uno de los mejores guitarristas mexicanos y también platicando ya con él tiene muchísimo, pues muchísima conciencia de verdad, muchísimo, pues muchísimo que aportar a este mundo, me mostró su mundo, me mostró muchas cosas y tengan por seguro que van a volver a ver un podcast con él y con demás invitados, porque aquí les va la siguiente noticia que les quiero compartir mis queridos Mice, voy a hacer una sesión de podcast en este canal, así como en mi canal de Volando con los Mice, para los que no sepan, tengo un canal que se llama Volando con los Mice, o Mariano Acosta, el verdadero nombre de este personaje aquí, pues este contenido de Volando con los Mice es un poco más psicodélico, bastante psicodélico, es una etapa pues que quise hacer para ese canal, quise hacer un contenido totalmente nuevo, así es que si ustedes quieren ver contenido psicodélico un poco más variado, pueden entrar a mi canal de Mariano Acosta Volando con los Mice, ahí tengo bastantes podcasts, ya estamos en la segunda temporada con diferentes personajes, pues bueno, este mismo formato de podcast, pero musicales, se van a estar implementando aquí también, con diferentes amigos músicos que he conocido a lo largo, pues de toda esta odisea llamada Mariano Acosta o Magafi, como ustedes lo conocen, pues va a haber diferentes invitados, ya me he puesto de acuerdo con algunos, ya estoy organizando también cómo va a ser esto de los podcasts, mientras tanto pueden ir a checar los antiguos podcasts que grabé para este canal, hace un par de años, ahí está Kike Jiménez, está Prudence, que también es una gran cantante, está Julio Revueltas de hace poquito, y vamos a retomar todo esto, con nuevos invitados, también por cierto, hay un podcast con César Huesca, que realmente, híjole, a mí este podcast también con César Huesca me tocó muchísimo, nunca creí que César Huesca y yo tuviéramos demasiadas, pero demasiadas cosas en común, realmente César Huesca no nada más se me hace uno de los liros más cabrones de México, sino se me hace realmente una persona disciplinada, congruente, y yo sé que pues todos en este juego de la vida, en esta realidad, pues todos tenemos pues también nuestros trips, todos hemos tenido pues nuestros malos momentos, o nuestros momentos de arrogancia, soberbia, y pues lo he platicado con César en este podcast, realmente el hecho de abrirme en estos podcasts, o de abrir el espacio, pues me permitió conectar con personajes realmente, pues que no pensé conectar, y que yo también admiro mucho, tengan por seguro que tanto Julio Revueltas, como César Huesca, y como otros personajes más, que también me han invitado, también está Christian Bip, que también lo conocí en estos años, fue una cosa bien loca, entonces a mí realmente me ha impactado mucho la manera en cómo los videos, en general estos que yo he hecho para ustedes a lo largo de los años, han impactado de una manera pues hasta donde yo he visto positiva, algunas personas, algunos de ustedes aún me llegan a parar en la calle, de pronto y me dicen, oye May gracias por tus videos, oye May gracias a ti aprendí en este tutorial, gracias a ti entendí esta forma de tocar, y créanme mis queridos Mays, que los tutoriales con música van a seguir existiendo, voy a retomar este contenido, ya desde una nueva perspectiva, ya desde una nueva perspectiva mis queridos Mays, para mí es un gusto enorme y un placer enorme, poder estar aquí, ahora con este nuevo formato, pues veremos si Mateo y el Hipster siguen saliendo, ustedes que dicen mis queridos Mays, quieren ver a Mateo y al Hipster, de nueva cuenta en situaciones actuales, estaría bien loco no mis queridos Mays, pues bueno, básicamente Mateo y el Hipster, son dos personalidades que existen adentro de Mariano, de Magafi, entonces es curioso, porque estas personalidades, obviamente son súper exageradas para, o eran súper exageradas para el estilo de comedia de YouTube, que a mí se me ocurrió en ese momento, exagerar los sketches, o exagerar esas situaciones musicales, que me habían sucedido a lo largo de los años, entonces para hacer un sketch, obviamente me inventé y saqué estos dos alter egos, el cual es Mateo el metalero, que es este metalero intolerante, es esta parte intolerante y enojona de mí mismo, y que sin embargo en esta parte intolerante, y toda verguera que tengo, hay una parte también, porque Mateo es así, es muy verguero intolerante, es este pedero, es gritón, o sea también tengo esa parte ahí, pero Mateo tiene algo muy interesante, a pesar de ser todas estas cualidades, que parecieran negras, oscuras, tiene algo que me base en muchos metaleros, porque finalmente es una imagen mía, Mateo el metalero, es una persona, es un arquetipo, aunque pareciese muy negro, es muy noble, es esa parte que quiere demostrar a todos ser oscura, muy, 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 no sé, y que realmente en el fondo, pues es una persona como los metaleros, que ves a un metalero y dices, ah no mames, este güey seguro, este sacrifica cabras, o seguramente está una secta satánica, y no, muchas veces no, muchas veces los metaleros, son las personas más tranquilas y calmadas del mundo, simplemente su manera de expresarse es así, y encontré en este personaje de Mateo el metalero, esta manera de expresarme con ustedes, esta manera de generar un humor, y de sacar esa energía también, pues que yo tengo, con este personaje, ¿no? Y Mateo el metalero es un gran personaje para mí, que siempre guardo en mi corazón, así es que si ustedes también lo quieren ver de vuelta, mis queridos Mice, pues adelante, y comenzamos otra vez con Mateo el metalero, porque creo que hace falta, y bueno, por el otro lado, mis queridos Mice, está el hipster, este hipster es esta parte toda mamona, toda, yo sé todo, ¿no? que tengo también, y que todos tenemos, creo, y que lo manifesté en este alter ego, algo que yo no me había dado cuenta, es que McGuffey, incluye a estos dos personajes juntos, ¿no? McGuffey es como la fusión de ellos dos, ¿no? Estas personalidades separadas, me permitieron poder expresar mejor ciertos géneros, o ciertas ideas, en ese momento, y ya después, con el paso de los años, fui comprendiendo el porqué de estos personajes, de dónde salen en mi mente, porque finalmente todo es en mi mente, no son arquetipos, y el hipster me permite tocar esas rolas, o fue el pretexto para poder tocar rolas, digamos, un poco más light, más suavecitas, que no tuvieran que ver tanto con metal, o que fueran rolas un poquito más tranquilas, entonces, de esta manera, fue como el contrapeso, el balance en este canal, ¿no? Este canal, en un inicio, empezó como covers metaleros, empezó con cosas de guitarra, de metal, eléctrica, o sea, empezó así, ¿no? Y sin embargo, la manera en que fue cambiando mi gusto musical, mi manera de tocar, mi manera de querer crear música, pues no nada más fue a través de ellos, ¿no? Sino que fue a través de expandir mi conciencia, expandir esta, pues estas ganas de querer crear, y no nada más quedarme como en el metal, ¿no? El metal, obviamente, es algo que forma parte de mi vida, siempre va a formar parte de mi vida, y sigo teniendo mi guitarra de siete cuerdas, la he tocado con los covers de Undertale, me sigue gustando las afinaciones, bajas, amo los pinches riffs bien pesadotes, nada le gana eso para mí, nada le gana un buen solo de guitarra, creo yo que lo que hace falta hoy en día también son buenos solos de guitarra, en las rolas, que sí los hay, ¿no? No quiero decir que no los haya, sin embargo, creo que no caen mal estos solos de guitarra, se siente algo que se sentía en esa vibra de los ochentas o noventas, ¿no? Que, pues bueno, si tú tienes una banda o quieres formar algún proyecto, consideren meter un solo de guitarra, porque siempre aportan muchísimo una canción, ahí está la canción de Michael Jackson, que pues tiene un gran solo, y muchas otras canciones que tienen grandes solos, mis queridos mais. Pues bueno, la evolución musical de McGuffey, pues ha sido esto, experimentar con diferentes géneros, y al día de hoy, pues me encuentro no nada más experimentando y creando géneros que no creí experimentar, uno de ellos es el synthwave, me gusta mucho lo electrónico, de hecho siempre me gustó un chingo lo electrónico, y ahora lo estoy enfocando más en este nuevo proyecto que se llama Dharma 369, en el cual estoy con Argenis, que ustedes ya lo conocen también, y si no los conocen, pues bueno, es bajista también de este proyecto, ya lo estarán conociendo más a fondo también, y pues bueno, este proyecto de Dharma 369, el género o la etiqueta que nosotros le hemos puesto, por ponerle alguna etiqueta, es Cyber Cosmic Funk, entonces trae mucha influencia del synthwave, mucha influencia ochentera, que para mí siempre fueron estas, pues estas vibras, siempre quise como plasmar estas vibras, y ahora estoy experimentando en este género, esto no quiere decir, como les mencioné, que no vaya a haber metal, no vaya a haber riffs, porque sigo tocando mental, sigo tocando mental, todo es mental, sigo tocando metal, mis queridos Mice, me encanta, y sin embargo, ahorita estoy experimentando otros géneros un poco más pachecones, si así lo quieren ver, géneros más libres, que me permitan de alguna manera más experimentar con solos un poco más melódicos, no tan brudos, súper rápidos, como los que suelo experimentar aquí en el canal, lo sigo tocando, me siguen encantando los solos rápidos, lo sigo tocando, sin embargo, en este nuevo proyecto, me he enfocado más en la sensación, en la emoción, en el sentirlo de una manera que uno, un par de acordes, te digan mucho, que no tenga que haber muchos cambios, como los que solía estar acostumbrado, y ahora tiene que cambiar a siete octavos, y tiene que cambiar la armonía, y tiene que ser súper modal, esta vez no, esta vez no importa si es un solo acorde o cuatro, o no importa si el ritmo es el mismo, lo importante es que comprendí y entendí también, que a veces menos es más, y esto no quiere decir que todo lo que haya hecho plasmado de muchas notas, esté mal, sin embargo, me he dado cuenta, y esto ha sido también por mi experimentación psicodélica, que yo creo que tuvo mucho que ver también, que no recomiendo, ahí está mi canal de psicodélicos, por si gustan ver, y por si gustan también, tener esa apertura mental, porque bueno, es curioso también que muchos músicos me dicen, no mames, cómo le haces al ácido, cómo haces esto, y pues no mames, o sea, esto ya es algo muy personal, y no es necesario que lo compartan, sin embargo, yo creo que muchos músicos, si se han aventado psicodélicos, y si ya han tenido estas experiencias, y no significa que esto les vaya a dar una inspiración, sin embargo, creo yo que sí han influido, en su manera, en su perspectiva de ver la música, en mi caso, en mi caso muy personal, en esos momentos que estaba yo experimentando en psicodélicos, de una manera muy fuerte, pues me di cuenta que la música realmente es magia, en cualquier sentido de la palabra, realmente una canción te puede llegar a hechizar, es un bucle que está ahí en tu cabeza, y puede ser positivo o negativo, y me di cuenta que yo siempre estaba creando mi realidad, a través de esta herramienta de la música, realmente no es que yo la estuviera menospreciando, sin embargo, en algún momento de los videos, sí llegué a tener este chip, de híjoles que soy maestro de música, y ya no voy a pasar de eso, o sea, como que esa mentalidad como muy de aquí, y después en estos viajes dije, no mames cabrón, pues eres un maestro de música, güey, siéntete orgulloso de eso, de que la gente viene a ti cabrón, y aprende algo, y realmente entiende cómo hacer música desde cero, porque esto siempre han sido mis clases de guitarra, o las clases, o las asesorías que yo he brindado por fuera de los videos, y la gente que me conoce, sabe que el propósito de mis clases o asesorías, es siempre brindarte estas bases, estas plantillas, para que tú puedas comprenderlas, y tú crear tus propias canciones desde cero, sin la necesidad de estarte preocupando de muchas cosas, y que sea lo más simple y accesible para ti, y que tú seas el creador de tus propias canciones, desde cero, desde crear una batería desde cero, comprender cómo funciona, comprender cómo funciona la armonía, hacer, fabricar un solo, una melodía, una estructura de una canción, cómo va a funcionar, cuáles son los tiempos, en fin, todo esto de crear una canción, fue lo que yo entendí en estos viajes psicodélicos, de no mames, o sea, ¿por qué te sientes menos al ser un profesor de músico? Esa idea que te meten en la cabeza de, uy, ya te quedaste como profesor de música, y ya no la armaste. De pronto me encontraba revisando mis apuntes, revisando los comentarios de los alumnos, y me sentí bastante satisfecho y orgulloso, por todas las decisiones que había tomado, y por la manera en que estoy, estaba y estoy enseñando música, porque realmente para mí, le di un significado nuevo a la música, el cual es la música, para mí es magia, es una gran herramienta, que te ayuda a crear y transformar tu realidad, aunque suene muy pachecón, pues realmente es así, y realmente siempre lo fue así para mí, ¿por qué? Porque realmente es algo que a mí siempre me ha apasionado, algo que siempre me ha gustado, algo que fue más allá de las escuelas, que sí, no pude haber estudiado en algunas escuelas de música, sí, Sin embargo, creo yo, que algo que realmente me funcionó a mí, personalmente, es no nada más haber estado en escuelas de música, sino la enseñanza particular, y el hecho de yo estar buscando por mi cuenta, todos estos temas, ¿no? Y que también esto mostraba en mí, un cierto interés también, y que el hecho de ser un maestro, no significa, un maestro de música, no significa que, ay, ya no la armaste, no, al contrario, es un privilegio, de verdad, mis queridos maíz, es un privilegio poder enseñar música, es un privilegio poder entenderla también, y poder comunicarla a los demás, y poderle enseñar a las demás personas, y que recuerden, este maravilloso y magnífico lenguaje, mis queridos maíz, algo que yo aprendí mucho en estos viajes, y me lo podrán criticar mucho aquí, y me podrán decir, que pinche pacheco, que pinche droga, o que no sé qué, la verdad es que me vale madre maíz, la verdad es que lo experimenté, lo viví, nadie me lo cuenta, nadie me va a decir, no, eso no, eso sí, yo lo viví, mis queridos maíz, y en esta etapa psicodélica, pues creo que para mí, la más grande revelación, en cuanto al entorno musical, fue ese, resignificar la música, darle un significado, ya desde mi ser, desde mi alma, y no tuvieron que ver la sustancia, simplemente fueron el medio, porque esto siempre estuvo adentro de mí, hace poquito acabo de revisar, comentarios antiguos del canal, y ya estaba ahí eso, o sea, ya estaba ahí, todo eso que estoy hablando, en el canal de psicodélicos, eso ya estaba ahí, simplemente, fue un pretexto, para crear otro contenido, con otro, con otro contexto, en fin, el contenido de este canal, va a seguir siendo lo mismo, mis queridos maíz, no les voy a hablar de nada, de estas cosas que hoy están de moda, así que no se preocupen, mis queridos maíz, este contenido se mantiene musical, pero, también voy a hacer la apertura, porque de eso se trata, de ir evolucionando, y también contarles, estas experiencias psicodélicas, con respecto a la música, las que tengan que ver, porque si hay bastantes experiencias musicales, que me sucedieron, en lo que no compartí videos, por aquí experiencias musicales, bellísimas, bien chingonas, conocí muchas personas, conocí diferentes maneras, de pensar, de ver la música, también, de ver este mundo, entonces, se los voy a compartir, en este nuevo formato, que pues bueno, ya se adecuó aquí el set, de una manera más cómoda, y yo se los agradezco, mis queridos maíz, gracias por la paciencia, gracias a todos los que están aquí, y gracias también, pues por ser parte, de este contenido también, lo único que quiero, con este, estos videos, este contenido, y siempre he querido, es únicamente compartirles, es únicamente, pues que si están pasando, por algún mal momento, o algo que no les esté gustando, siempre pueden poner una rola, que los ponga de buenas, siempre pueden cambiar, la perspectiva, y vaya pues, el contenido de psicodélicos, de alguna manera, es lo mismo, y no, en el contenido de psicodélicos, también estoy subiendo, algunas canciones, que son pues un poco más, synthwave, o que son más electrónicas, estoy subiendo de todo, realmente, el canal de psicodélicos, trae bastantes cosas, no nada más, trae cosas de psicodélicos, trae, pues sketches, trae ahí algunos videitos, también, o sea, trae de todo, finalmente, pues es mariano, es el mai, no, es como la esencia ahí, hay muchas cosas, no, también hay cosas de música, y ustedes ya, ya lo verán, si ustedes no lo han visto, ahí les voy a dejar también, el enlace a mi canal de psicodélicos, obviamente, siempre manteniendo, esta apertura mental, y siempre recordándoles, mis queridos maíz, que yo no estoy recomendando, absolutamente nada, esto es algo que quiero dejar, bien, bien, pero bien claro, y siempre lo he dejado claro, en mis canales, aunque yo, cuente viajes bien chingones, y todo esto, o sea, ha habido viajes, que realmente digo, no mames, esto, no es para cualquiera, no, entonces, siempre les hago, esta precaución, y esta observación, no es para todos, tan no es para todos, que bueno, pues ustedes saben, que alrededor de la historia, de los músicos, que han formado parte, de este juego de la vida, pues ha habido personas, individuos musicales, artistas, que no han podido lidiar, con el uso de sustancias, o que lo han hecho, de una manera muy desmedida, también hablaremos, de eso en este canal, del uso desmedido, de las sustancias, en el ámbito creativo, porque es cierto, que son herramientas, su gran mayoría, sin embargo, creo también, que mal empleadas, pueden ser un escape, de tu propia realidad, así es que mis queridos maíz, pues todo en este juego, realmente, como lo he comprendido, en estos años, todo es neutro, la música igual es neutra, cada quien le da, su verdadero significado, y es el verdadero significado, que viene adentro de uno, mis queridos maíz, así es que, vamos a continuar, quiero compartirles, que no nada más, tengo este nuevo proyecto, llamado Dharma 369, que es Synthwave, Cyber Cosmic Funk, para los que quieran visitarlo, también tenemos, estas experiencias inmersivas, que se llaman fractalia, que son meditaciones, guiadas por mi pareja, y además, es música en vivo, que tocamos Argenis y yo, como Dharma 369, es todo un show inmersivo, con visuales, y trae todo un concepto, muy introspectivo, mis queridos maíz, así que básicamente, los viajes psicodélicos, se resumen, a esta experiencia, de fractalia, y obviamente, que también, seguimos tocando, como les dije, y como les mencioné, el metal, y el rock, y todo esto, simplemente, el hecho, de tocar menos notas, hace, y para mí, se vuelve, algo mucho más consciente, realmente, hace muchos años, o hace un par de años, no comprendía muy bien, los solos lentos, o los solos así, como súper despacios, con Benz, y yo decía, no, hay que meter un solo súper loco, y no, realmente, hay solos, que llevan dos, tres notas, y con esas dos, tres notas, te dicen mucho, ¿no? Que es lo que yo he aprendido, apreciar en estos últimos años, más allá del metal, o más allá de los leaks monstruosos, que lleguen a haber, he llegado a apreciar los solos, que son simples, que son sencillos, y esto no quiere decir, ojo mis queridos mais, que no siga teniendo amor, por los solos complejos, o ultra sofisticados, porque me siguen gustando, me sigue gustando Periphery, Animals as Leaders, me siguen gustando todas estas cosas, que para mí, me encantan, sin embargo, el hecho yo, de tener una base sencilla, con un pad cósmico, con un buen delay, un buen reverb, y estar tocando alguna escala, bien sencilla, pareciera que no, pero realmente, me transmite a veces más, que muchísimas notas tiradas, en los segundos, que puedas escuchar, ¿no? Al menos a mí, así me ha pasado, y creo que es una evolución, de muchos guitarristas, que he visto, ahí está Richie Cotsen, que ustedes pueden ver a Richie Cotsen, en los años 80, tirando notas, y leaks bien locos, bien metaleros, y ustedes pueden ver a un Richie Cotsen, de ahorita, ya tocando en Telecaster, igual que bastantes músicos, ¿no? Entonces, creo que siento yo, que eso fue lo que me pasó a mí, me gusta mucho el metal, lo amo, amo estos solos, complejos, y súper sofisticados, sin embargo, también he aprendido, y he también comprendido, el por qué, a veces estos solos, con menos notas, provocan muchísimo, muchísima reacción, del espectador, ¿no? Porque realmente, se dan el tiempo, de que, ah mira, esta nota está ahí, durando un rato, el vibrato, o sea, realmente, menos es más, es lo que yo, eh, eh, he visto, y he percibido en la música, en estos últimos años, llámenle a las experiencias psicodélicas, o no, realmente es lo que yo he vivido, y pues lo estoy poniendo a prueba, en estas experiencias de Fractalia, y en mi banda Dharma 369, ¿no? Que en realidad, Fractalia, pues bueno, es, es esta suma, de todas estas experiencias, que han sucedido, en mi vida, y las hemos fusionado, para que, bueno, tengan algo más, que un concierto, tengan algo más, que pues alguien tocando, ¿no? Las experiencias de Fractalia, mis queridos Mice, están diseñadas, en estas frecuencias 432, que también haré un video, específicamente de eso, ahorita nada más, les voy a decir, que en mi experiencia personal, mía de mí, pues si se siente, algo distinto, es obviamente, afinar los instrumentos, o los de cuerda, obviamente, ligeramente, medio tono, hacia abajo, es, es, es eso, muchas canciones, eh, populares, también están diseñadas, en 432, me parece que la de, la más, una de las más populares, que yo me acuerdo, es la de Zombie, de Cranberries, por eso es que siempre, que yo intentaba tocar, esta rola, decía, es que si son los acordes, pero algo no me suena, pues bueno, es porque, muchas rolas, que nosotros podemos escuchar, y que son, este, pues muy, famosas, o populares, pues están en 432, y el 432, pues es básicamente, casi medio tono abajo, casi, casi, no medio tono abajo, pero casi, y pues bueno, haré un video, en este canal, hablando específicamente, de esto, de una manera teórica, en la manera en que, bueno, esto es lo que se conoce, de las frecuencias, esto es lo que dicen, afuera, y la, y mi perspectiva, no, que es, ok, bueno, esto es lo que se dice afuera, pero ahora yo les voy a decir, cómo he trabajado con esto, y cómo ha funcionado para mí, y si realmente hay un cambio, o no, porque realmente creo, que se dicen afuera, muchas cosas, y de la música afuera, se dicen muchas cosas, no, sin embargo, creo que, que la mejor manera de experimentar esto, es a través de ti, por mucho que yo les diga, de la música, y estas cosas, pues bueno, a lo mejor, no es lo mismo para mí, que ustedes ciertas piezas, y está bien, mis queridos mates, porque la música, finalmente tiene piezas para todos, temas para todos, es muy variada, y a lo mejor lo que le gusta a uno, al otro no, y lo que a uno se le hace, el super disco a otro no, no, pues ahí hay muchos casos, el caso del disco de San Danger, de Metallica, que a mí personalmente, no me gustó mucho, pero que a muchas otras personas, sí, no, este es el caso, con esto, mis queridos mates, realmente en la música, como en todo, es perspectiva, mis queridos mates, más allá de perspectiva, es lo que esa canción, o esa banda, significa para ti, por ejemplo, hace ratito, estaba viendo comentarios, de mi canal, y dije, bueno, voy a resubir algunos, de mis videos, de mis covers, de mis rolas, a TikTok, por cierto, si no me siguen en TikTok, ahí estoy en TikTok también, hablando de cosas, y tocando, y en fin, ahí está TikTok, el May en TikTok, pues bueno, estaba bajando este video, de Blackbird, que toqué hace como 7, 8 años, que fue una rola, que le gusta mucho a mi mamá, y se la dediqué en el día de las madres, estaba revisando los comentarios, y hace poco, me puse a llorar, y dije, no mames, que maravilloso es, es poder, hacer este canal, y que tú lo hayas hecho, y lo hayas creado, me han dejado comentarios muy bonitos, y entonces, me di cuenta, que las canciones nos llevan, son un viaje en el tiempo, realmente, la música, es como nosotros los músicos, y como realmente, se decora el tiempo, porque realmente, las canciones, te pueden llevar a memorias, te pueden llevar a esos momentos, con tan solo escucharlo, entonces para mí, escuchar esa versión, que hice de Blackbird, de los Beatles, de hace ya unos años, fue llevarme, a esa nostalgia, esa emoción, de quererle hacer el cover, a mi mamá, de querer subirlo aquí, para ustedes, y dije, sí, voy a retomar este canal, voy a retomarlo, como lo hacía antes, y voy a seguirles compartiendo, realmente, me tocó, y me conmovió, uno de los comentarios, que por ahí contesté, que se los voy a poner, por aquí, y realmente, siempre he estado agradecido, con la gente, que me detiene, en la calle, o en los comentarios, o quien sea, que me dice, oye May, muchas gracias, porque gracias a ti, aprendí a hacer esto, pues es el propósito, de lo que yo he hecho, en contenido para redes, sea el que sea, que tú estés viendo, el de psicodélicos, el de música, el que tú quieras, finalmente, es que yo nada más, pongo las herramientas, a tu disposición, y tú decides qué hacer, y yo agradezco mucho esto, si hay algo que siempre, me ha tocado, en lo más profundo, de mi ser, de mi espíritu, es que se acerquen ustedes, y me digan, May, gracias por este video, porque gracias a este video, pude aprender esto, pude comprender esto, pude sentirme mejor, en fin, creo que más allá, de cualquier otra cosa, que se pueda lograr, en las redes sociales, éxito, fama, dinero, suscriptores, en fin, todas estas cosas, que aparentemente, muchas personas, quieren hoy en día, y que sin embargo, me di cuenta en los años, que eso vale madre, eso vale verga, realmente lo único, que importa, es hacerlo por el gusto, de hacerlo, por el gusto de compartir, y es entonces, cuando te das cuenta, que ya lo tienes todo, y que realmente, simplemente quieres compartir eso, y que llena más al espíritu, que te digan este tipo de comentarios, de oye May, comprendí esto de la música, o me pasó esto, o quise hacer esto, gracias a ti, eso es a mí, lo que realmente, me ha dejado todo lo positivo, todo lo demás, no me importa, y lo agradezco también, agradezco todo, todo, sin embargo, lo que realmente me quedo yo, de todo el contenido, que he llegado a subir, es esto, cuando me dicen, gracias cabrón, gracias a ti, aprendí a hacer esto, aprendí a tocar, me di cuenta de esto, o no entendía esto, y yo se los agradezco, mis queridos Mice, y obviamente, van a seguir viendo tutoriales, obviamente, va a seguir habiendo, de todo, obviamente, les voy a dar un nuevo enfoque, un poco más de producción, de continuidad, y de todo esto, y agradezco a todos los que siguen aquí, viendo este contenido, agradezco a los que, ayudaron a construir este canal, en su momento, a aquellas personas, que tienen años, suscritas a este canal, se los agradezco muchísimo, mis queridos Mice, y pues bueno, lo hacemos, simplemente, por el placer de ser reales, por el placer de compartir, eso es lo que, uno se da cuenta, cuando comienza a hacer esto, en el camino, uno se va perdiendo, entre generar más vistas, más suscriptores, más monetización, y de repente, en este camino del internet, se te olvida, por qué comenzaste, y realmente, cuando te vuelves a topar, contigo mismo, cuando te vuelves a topar, con esa esencia, con la cual comenzaste, y con la cual fue, yo simplemente, estaba jugando, cuando comencé este canal, yo simplemente, quería grabar, quería aprender, editar, quería compartir, no me importaba, la monetización, ni las vistas, ni nada, en algún punto, si me llegó a importar, me llegué a clavar, yo creo, como en todos los que hacemos esto, fue parte de ese proceso, y al final, me di cuenta otra vez, una vez más, y esto ya es algo que ya, me había planteado, ya hace, un par de años, y que sin embargo, ahora, en estas fechas, es más consciente, yo no hice esto, por nada de fama, dinero, títulos, reconocimiento, a mí eso me vale madre, lo hago por el placer de ser real, por el placer de ser auténtico, porque me gusta, porque me da la gana, y porque quiero compartirles, la experiencia que ustedes llaman Magaf, y la experiencia que ustedes llaman Mariano Acosta, y con todas sus múltiples facetas, y personalidades fragmentadas, como lo es Mateo, y como lo es el hipster, realmente, pues quienes son las estrellas del show, son ustedes, los que ustedes están creando a estos personajes, y pues bueno, si vamos a seguir, esto no es un video de despedida, de ay, gracias por todo, no, mis queridos Mice, hay mucho que dar, hay mucho que hacer, está en lo de los podcasts, que ya estaremos grabando, si ustedes quieren, pues podcast, también está mi canal de Volando con los Mice, como se los mencioné, una perspectiva más abierta, más fuera de lo musical, obviamente, también hay músicos en los podcasts, sin embargo, vamos a tener bandas, vamos a tener invitados aquí, como lo he tenido en el otro canal, así es que mis queridos Mice, pues esto ha sido todo, por este breve video, me da gusto estar con ustedes otra vez, compartirles todo, también quiero decirles, que pues bueno, les voy a dejar aquí abajito, las fechas para que ustedes, por si les interesa, estas experiencias de fractalia, o de Dharma, se las voy a dejar aquí abajito, la próxima va a ser, este sábado 21 de septiembre, a las 6.39 de la tarde, aquí en la ciudad de México, en Espacio Púrpura, como siempre, toda la información aquí, y en todas mis redes, que siguen siendo las mismas, solamente se aumentó TikTok, y va a haber más sorpresas, mis queridos Mice, porque realmente, pues sí, me di cuenta de muchas cosas, de muchas, muchas cosas, pero creo que la esencial fue, recuerda por qué comenzaste, cabrón, recuerda por qué comenzaste, Mariano, comenzaste por un juego, todo esto es un juego, la música es un juego, realmente nada es en serio, y hablaré de muchísimas cosas, y compartiré muchísimas cosas, una de ellas es que, y lo tocaré más a fondo, en próximos videos, en próximos temas, que tengo anotados para ustedes, es como realmente, pues la música está dentro, de todos nosotros, y realmente el quererla, institucionar, de una manera muy seria, y académica, ya después de tanto, a mí se me hace como, no mames, o sea, la música es algo simple, algo sencillo, algo que viene de tu ser, de tu espíritu, de ti mismo, y que todos saben, de esta información, el chiste de las academias musicales, era que tuvieras acceso, a todo esto, y sin embargo, se ha convertido en algo de, ay, qué privilegiado, o no, son los que estudiaron música, o si tú no sabes esto, estás bien güey, o cómo no vas a saber, cuál es el 251, en fin, me he topado también, con personas, con personajes, que se toman la música, de una manera seria, pero seria negativo, que empiezan a juzgar, otros músicos, empiezan a también, compararse, yo hice eso, también creo que todos, lo hemos hecho, y voy a compartir, esas experiencias, también en este nuevo formato, más a profundidad, y que realmente, lo único que importa aquí, es hacer música, o sea, vale verga, si estudiaste, si no, o sea, lo que importa, es las ganas, de querer hacer algo, la voluntad, de querer hacer música, hay muchas personas, que no estudian música, y que están haciendo, música muy buena, si tienes la oportunidad, de estudiar música, adelante, hazlo, no te va a quitar, te va a hacer más, o te va a hacer menos, todo lo contrario, es una herramienta, que tú puedes aprovechar, pero si no tienes la oportunidad, de ir a una academia musical, todo ha cambiado, en estos últimos años, o sea, realmente, las redes sociales, todo esto pone, a disposición de ti, tutoriales, muchas cosas, así es que, no te preocupes, si no estudiaste música, o no puedes, o tus recursos, no te lo permiten, en este momento, hay muchos tutoriales, lo único que requieres, para aprender música, y lo que tú quieras, es únicamente, tu voluntad, así es que, solamente son tus ganas, de querer crear, lo que te va a permitir, hacerlo, o no, así es que, si lo quieres hacer, que te valga madre, si estás en una escuela, o no, simplemente, ponte a crear, así es que, mis queridos mais, esto ha sido todo, por el día de hoy, gracias por, estar aquí, me siento muy contento, de estar de vuelta, con ustedes, en este nuevo formato, dije, ok, vamos a empezar, de nuevo, desde cero, bueno, no desde cero, así lo tomo yo, a lo que me refiero, es que vamos a comenzar, con un nuevo aire, con una nueva perspectiva, haciéndolo, como lo hacía antes, así, tú solo mais, frente a ti mismo, frente a la cámara, compartiendo, para los mais, y algunos de ustedes, mis queridos mais, no conocían, a Naranjón, va a estar aquí, en el canal, también, como, un nuevo integrante, así es que, mis queridos mais, saluden a Naranjón, el papá de la Pishac, que ya no está, y que va a estar por aquí, dando lata con nosotros, así es que, bueno, mis queridos mais, esto ha sido todo, por este video, gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias por esperar, la última pizza, gracias de verdad, mis queridos mais, es una deuda, que yo tenía conmigo mismo, y con ustedes, ya me siento liberado, con esto, y listo para comenzar, nuevos proyectos, listo para, estar aquí, con ustedes, mis queridos mais, y por qué no, como lo dije antes, un poco de Mateo el metalero, y del hipster, no caería nada mal, mis queridos mais, y recuerden que la verdad, está dentro de cada uno, de ustedes, o como era aquí, esto ha sido todo, por el video de hoy, mis queridos mais, que estén muy chido, chao.